Aquí esta la milpita ya quiere florear Por aquí Quitándole la guía al frijol Para que la milpa libere La flor Aquí ya la trabajé Porque hay mucho frijol Y la estaba matando Por ejemplo esta mata Esta Entonces La estuve arreglando Aquí Le quito la guía Ahí ya está liberada Aquí Vamos a ver Ya la liberé, me falta todo aquí, hay bastante frijol, el frijol está bueno. Este es frijol de tierra fría, está candeleando la miel para allá, le quito la punta, ya queda libre para que dé, estaba maría pero estaba buscando. Como si compro ahí. Bien. 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 Bien.